Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinosa. Continuaremos hoy con las patologías referentes al aparato digestivo en la materia de patología 2. Ya habíamos revisado el ERGE, ya habíamos revisado la dispepsia. En este caso vamos a continuar con una complicación propia de la dispepsia, que es la úlcera péptica. La mayoría de las patologías que vamos a revisar, bueno como ya se habrán dado cuenta, son un cierto punto repetitivas con los factores de riesgo, los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos y en algunos casos los tratamientos quirúrgicos, porque pues se pueden dar cuenta que están hiladas una con otra. Puede ser una complicación de la anterior. En el caso de la úlcera péptica pues va a ser una complicación de la dispepsia o de la gastritis que habíamos mencionado. Vamos a tener como definición, y pueden tomar textual o de la diapositiva, como una lesión profunda de la mucosa gástrica o de la mucosa duodenal, que llega hasta la capa denominada muscularis mucosa, que recuerden que es la capa que está inmediatamente por debajo de la mucosa y significa músculos de la mucosa. También hay que darse cuenta, no es nada más la úlcera gástrica, estamos hablando de la úlcera péptica. Tenemos úlceras pépticas tanto en estómago como en el duodeno. ¿Por qué no tenemos en las demás porciones del intestino delgado úlceras? Esto último es por la razón que ya mencioné en un video anterior. Por debajo de la segunda porción del duodeno, o más bien dicho, en la segunda porción del duodeno, encontramos el ámpula de váter y un conducto común para secreciones hepáticas y pancreáticas, las cuales pues tienen un pH más neutro, entonces cuando el kilo baja a través de esta porción con el ácido propio del estómago, pues al mezclarse con la bilis se va a neutralizar ese ácido. Entonces por debajo de la segunda porción del duodeno no podemos tener úlceras por el hecho de que las secreciones ácidas se neutralizan a ese nivel. Entonces más abajo no va a haber ulceraciones por contacto con el ácido gástrico. Vamos a encontrar que esta patología tiende a ser más frecuente entre los 30 y 50 años de edad y tiene una mortalidad de una persona por cada 100.000 habitantes. O sea, se puede complicar y puede generar problemas fatales. Una persona puede fallecer por una úlcera gástrica, perdón, de úlcera péptica, porque para llevar a cabo el diagnóstico cirgástrica entonces tendríamos que localizar la úlcera específicamente en el estómago. Entonces por la misma definición y lo que les acabo de decir, una úlcera péptica va a encontrarse o a generarse específicamente en puntos del tubo digestivo donde vaya a haber ácido, donde se haya expuesto al ácido y a la pepsina. La pepsina es una sustancia que es secretada para la digestión y se origina a partir del pepsinógeno. El pepsinógeno es secretado por las células de las criptas gástricas. Entonces lo más común, o la regla prácticamente, es encontrar úlceras por exposición a los ácidos en estómago y duodeno solamente. Pueden en algunos casos encontrarse en el yeyuno, en el esófago, en el esófago durante la esofagitis y se pueden perforar y comportar como una úlcera gástrica y en una sustancia o en un lugar que es el divertículo de Mechel. El divertículo de Mechel es otra patología del tubo digestivo en la cual hay un remanente de un conducto embrionario, pero es poco frecuente y la veríamos más adelante si es que nos queda algo de tiempo. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto a la úlcera gástrica y la duodenal. En el caso de la gástrica, pues vamos a encontrar que se va a ver pocas veces en personas menores de 40 años. Cuando tiene su mayor incidencia, o sea que le pasa mayor cantidad de personas entre los 55 y 65 años aproximadamente y una prevalencia igual entre hombres y mujeres. En el caso de la úlcera duodenal, tiene una prevalencia máxima a nivel entre los 30 y 55 años, o sea, puede estar presente en personas menores de 40 años, contrario a lo que acabamos de mencionar de la úlcera gástrica. Y en este caso va a ser más común en hombres que en mujeres, siendo de 2 a 3 varones por cada mujer. Ahora bien, hay que repasar un poco lo que es la secreción gástrica, que es lo que va a provocarnos esta patología. El contacto de esta secreción gástrica con las mucosas y la lesión de estas es lo que va a generarnos posteriormente las úlceras. Entonces, primero tenemos que lo que hay que recordar las criptas que mencionamos anteriormente. Bueno, el estómago está lleno de ciertos pliegues en su mucosa. Estos pliegues forman hondos, conductos que se llaman criptas. En esas criptas encontramos diferentes tipos de células. Células parietales y células principales. Ambas van a secretarnos diferentes sustancias. Por ejemplo, las células parietales van a secretar el ácido clorhídrico propiamente y una sustancia que se llama factor intrínseco. Por eso, también a las células parietales se les puede llamar células oxínticas. La mayor parte de estas se van a encontrar localizadas en el cuerpo y en el fondo del estómago. Luego, el pepsinógeno va a estar secretado por las células principales. Estas células principales van a estar localizadas principalmente igual en el cuerpo y en el fundos. Los pepsinógenos no son muy activos, pero van a acelerar o a producir que se secrete una sustancia que es una pepsina. También los pepsinógenos pueden ser secretados por las células mucosas que se localizan en el cardias, en el cuerpo, en el antro, en el fundos y en el píloro. O sea, básicamente en todo el estómago las células mucosas pueden producir pepsinógenos. Cuando se mezcla el pepsinógeno con el ácido se puede producir pepsina, que a su vez va a ser una sustancia digestiva. Ahora, el moco va a ser producido por las células epiteriales más superficiales de las capas del estómago y por las células propias de la mucosa gástrica. Eso sería todo en cuanto a las diferentes secreciones que tenemos. Entonces tenemos pepsinógenos que se convierten en pepsina, el factor intrínseco y el moco, obviamente el que acabamos de mencionar, y el ácido clorídico, propiamente dicho. Ahora hay varios factores que van a servirnos de defensa ante este ácido. Estos factores defensivos van a impedir que haya una lesión o que se destruya el tejido tanto de estómago como de godeno. Dentro de ellos tenemos, pues, obviamente la producción del moco. El moco va a evitar que la acidez lastime las paredes gástricas. La producción de bicarbonato. Si el bicarbonato propiamente, por ser una sustancia alcalina, pues va a neutralizar el ácido. También tenemos las prostaglandinas, que van a intervenir dentro de la producción del moco junto con el oxido nítrico. Y el mismo flujo sanguíneo. Si tenemos un flujo sanguíneo hacia el estómago de forma adecuada, pues vamos a estar teniendo una regeneración de la mucosa de forma adecuada. Esto lo explicamos cuando vimos la dispepsia y hablamos del mecanismo por el cual el estrés o los aines nos pueden producir una dispepsia. Los aines, pues, porque van a inhibir las prostaglandinas y eso a su vez va a disminuir la producción de moco, facilitando o destruyendo una de las barreras protectoras. En cambio, el estrés va a producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos mediado por catecolaminas. Entonces, estos vasos sanguíneos van a dejar de llevar suficiente riego sanguíneo de la mucosa, la cual va a sufrir isquemia y posteriormente necrosis, facilitando la presencia de las úlceras. Así como otros factores que van a ayudar a que se repare y se regenere esta mucosa. Entonces, por ejemplo, eso está en ese mecanismo vamos a encontrar el vaciamiento gástrico, o sea que no esté el ácido mucho tiempo guardado en el estómago, que se vacíe. La producción de saliva, la saliva también tiende a ser un poco alcalina, entonces eso puede ayudar a contrarrestar los efectos del ácido. En cuanto a las prostaglandinas, pues estas van a tener varias funciones, entre ellas la secreción o la estimulación de secreción de musina, que es la proteína que es el principal componente del muc. También va a estimular la secreción de bicarbonato por las células gástricas, epiteliales mucosas gástricas. Puede producir también la secreción de posfolípidos. Va a producir algo de dilatación, por lo cual va a generar un incremento del flujo sanguíneo y a su vez un incremento en el oxígeno que se encuentra disponible para las células gástricas. Esto va a estar mediado por vasodilatación local, por óxido nítrico. También va a aumentar la migración de las células de capas más profundas hacia la superficie para que vayan reemplazando las células dañadas y protejan la capa que está más expuesta al ácido. Y a su vez, pues las prostaglandinas van a incrementar el número de células, incrementando la proliferación de las células mucosas. Entonces, si estas se reproducen más rápido, pues pueden proteger más rápido a la mucosa. En cuanto al óxido nítrico que también mencionamos dentro de los mecanismos protectores, también nos va a ayudar a la liberación del moco gástrico. Va a estimular esta secreción de fluidos. Como dije, también va a ayudarnos a mantener un buen flujo sanguíneo por medio de la vasodilatación. Entonces, si las células se están reproduciendo más rápido, les damos suficientes nutrientes y oxígeno a través de la sangre para que se reproduzcan de forma adecuada, esto va a mantener la función epitelial de barrera. ¿Cómo? Simplemente incrementando el flujo sanguíneo hacia las células que producen las barreras protectoras. Ahora bien, factores que pueden dañar a la mucosa independientemente del ácido. El ácido clorhídrico pues va a ser el principal factor presente. Tenemos otros como es el helicobacter que ya hemos mencionado en el caso de la dispepsia. Medicamentos como los aines y algunas otras sustancias que pueden disminuir las barreras protectoras del estómago. El estrés como lo mencionamos por secreción de catecolaminas. El consumo de café y tabaco y obviamente todos los irritantes gástricos que nos incluyen bebidas carbonatadas e irritantes como algunos condimentos o los picantes. Por el momento sería todo. Continuaremos la próxima clase con el tema continuamos con el mismo tema terminaremos el tema de úlcera gástrica.